Si quieres conocer en persona y poder sacarte foto, preguntarle cualquier cosa o grabar un video con Mike podrás tener este privilegio comprando tu entrada con el Ticket Meet & Greet que lo tendrás en la descripción de este video y estos eventos se estarán realizando el 19 de abril en México y 26 de abril en Argentina Entonces, recordaros, pequeño recordatorio para gente de México y de Buenos Aires tenéis un link en la descripción para comprar vuestras entradas para Mike Clark la superarma secreta algunas sesiones están ya ultra petadas, ya no cabe en nadie y hay otras, de hecho en Argentina hemos sacado una nueva hay otras que están todavía, que podéis pillar buenos asientos así que aprovechad la oportunidad y además hay una sorpresita más no sé si contarlo ahora, yo creo que sí vamos a decirlo ya del tirón y nos lo quitamos de encima ¿recordáis que os dije hace unos videos? hace un tiempo subí un video y dije que iba a haber unas sorpresitas o sea, había días de evento por cierto, Argentina al final solo es un día porque han puesto tres sesiones el día 27 pero bueno, la cosa es que os dije que iba a haber días de evento que son el 20 y el 21 en México y el 27 en Argentina pero os dije, va a haber sorpresa, va a haber sorpresa ahí viene la sorpresa es que voy a hacer METANGRITS por primera vez en Latinoamérica bueno, primera vez no, sería la segunda porque estuve en su momento en México cuando tenía apenas dos millones de suscriptores ahí firmando a la gente así que bueno, en el link de la descripción aparte de pillar vuestra entrada, vale, para la obra vais a poder comprar una entrada para el METANGRIT el METANGRIT consiste en que, pues bueno, vendréis a verme en persona y yo personalmente, nos haremos una foto, exprimaré lo que me traigáis, un libro tal el monedico, algún juguete, lo que tengáis, vale y bueno, tendréis esa oportunidad de conocerme aunque sea un ratito un minutillo, vale hacerme alguna preguntita, lo que sea, vale recordad que las entradas para su show METANGRITS y la super arma secreta se encuentra disponible para comprar en las páginas oficiales que les dejaré en la descripción de este video y para no perderte más noticias sobre METANGRITS suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas de ninguno de estos eventos no olvides dejar tu pedazo de like eso me ayuda muchísimo saber si de verdad lo disfrutaste y aquí te pongo otras dos pantallitas para que vayas directito a otro video sin nada más que decir, me despido chao chao chao